Como un cupón, como un cupón. Nos vamos de compra, vamos a coger el carro y nos vamos a ir a la plaza de Cádiz de toda la vida, al casco antiguo, o aquí en Puertas de Tierra, en el Mercado Virgen del Rosario. Irene, muy buenos días. Buenos días, Manoli. ¿Qué tal? ¿Cómo han amanecido hoy las plazas de Cádiz? Esa maravillosa plaza de abasto, tanto del casco antiguo como de Puertas de Tierra. Pues me han comentado hasta mañana en la plaza, con mucha gente, pero que la gente es un poco liada porque no saben que mañana abre la plaza. Ya que la gente no se entera, si lo estamos nosotros informando todos los días, que mañana se abre, que mañana y el sábado también, aunque sea fiesta. Entonces están diciendo, no, para comprar, pero ya hasta cuando tengo que comprar. Pues no tiene que comprar para ningún día, porque mañana abre la plaza y el sábado también. Y mañana más tranquilita y con más tiempo. Bueno, pues ya lo saben, que mañana, aunque sea fiesta, abre tanto el Mercado Virgen del Rosario como la plaza en el casco antiguo de Cádiz. ¿Eh? Queda dicho. Bueno, y están rebosando de productos los más frescos del mercado y los mejores precios, ¿a que sí? Estupendos precios y adaptados a todos los bolsillos, como siempre decimos, Manoli. ¡Qué olores, qué colores! ¿Nos vamos a dónde primero? Nos vamos a ir a la fruta, Manoli. Y para que ya viene un poquito el calor, se apetece. Venga, pues la frutería y la verdura. En primer momento, nos vamos con el carro a comprar. Tenemos las naranjas especiales, 75 céntimos. Las de zumo, a 65. Las clementinas, a 1,20. Las manzanas golden, a 1,55. Las royal gala, a 1,25. Las peras conferencias, a 1,65. Las de agua, a 1,75. El melón galia, que es el amarillo, a 1,75. Los nísperos, a 2,65. Las sandías, a 1,75. La piña de Costa Rica, a 1,79. El kiwi griego, a 2,39. El de Nueva Zelanda, a 3,10. Las fresas de conín, a 2,60. Y los platanitos de Canarias, a 1,49. Luego de verdura tenemos el tomate rama, a 90 céntimos. Las habas, a 1,20. Las alcachofas, a 1,69. Las judías, a 2,98. La cebolleta blanca, a 1,75. Las rojas, a 2,25. Las coliflores, a 95 céntimos el kilo. Las berenjenas, a 98. Los pimientos para asar, a 2,35. Los rojos, y a 1,25 los verdes. Los limones, a 90 céntimos. Los tomates verdes de conín, enteritos, a 1,75. Los ajos morados nacionales, a 1,80. La bolsita de medio kilo. Los pimientos de freír, a 2,25 el kilo. Las cebollas, a 90 céntimos el kilo. Los calabacines, a 90 céntimos también. Las zanahorias de rama, a 1,25. Apio y puerro, a 1,50. El pepino para el gazpacho, a 1,20. El brócoli, a 1,25 la pieza. Y las papas, las viejas, a 0,35 céntimos el kilo. Y las nuevas, a 85. Pues estupendo. Oye, para el gazpacho el pepino, una mano, ¿eh? Y para el picadillo. No, el tomate rojo, hombre. Pepino para el gazpacho, dice. Y para el picadillo, que está muy bueno. Claro que sí. Qué rico, qué rico. Por favor, qué rico ya el gazpachito, fresquito. Qué bueno. Venga, ¿y ahora para dónde nos llevan? Nos vamos a las carnes, Manoli. Venga, vámonos. Tenemos los filetes tiernos de ternera, a 6,99. Los muslitos de pollo, a 1,75. Las hamburguesas de pollo, con sabor a pinchitos, a 3,99. Las hamburguesas de ternera, con sabor barbacoa, a 5,99. Las alitas de pollo, a 1,50. Los filetes de cerdo, a 3,99. Los de pollo, a 4,99. El guiso de ternera, a 4,99. Los filetes empanados caseros, a 4,99. Los pinchitos de pollo, a 3,99. La carrillada, a 5,99. El guiso de cerdo, a 3,50. La punta de solomillo, a 5,99. Las brochetas de pollo, a 5,99. Las albóndigas de pollo, también, a 3,99. El pollo adobado al ajillo, sabor barbacoa, a 1,99. El cartón de huevo M, 1,99. Y XL, a 2,50. La cinta de lomo, a 4,99. El roti, para mechar, a 3,50. Las salchichas de pollo, a 5,99. El lomo adobado, de pechuga, de pollo, o al ajillo, a 5,99. El superbuchero, a 4,99. Y el pucherito, a 2,99. La superversa, a 4,99. Y la bercita, a 2,99. La sangre, para hacerla en cebollado o en tomate, que buena, 4,99. Las costillas de cerdo carnosas, a 3,99. Las chuletas de cerdo, a 3,99. Las costillas hidéricas, a 3,99. Y las chuletas hidéricas, a 12,99. Pues estupendo, ya nos hemos puesto bien de carne y de todo lo demás. Y ahora, lo que más me gusta en el mundo entero, el pescaíto y el marisco. Vámonos. Qué bueno. Los calamares, a 14. El rape, a 10. Las doradas, a 10 euros. El gallo del lunar, a 20 euros. La corvina, a 16,80. A 12,80, los salmonetes. A 14,80, el kilo del lenguado. Las huevas de merluza, a 16. El rodaballo, a 16,80. Más rajito, a 14 euros el kilo. La ventresca de atún, a 12 euros. Y el atún para taco o para enfileta, a 12 euros. El pez de espada, a 14. Las anillas de calamar, a 6. Las tiras de choco, a 4,80. Y el choco para plancha, a 8 euros el kilo. Y de mariquito tenemos las almejas, desde 8 euros. Las cigalas, a 16. El gambón, a 14. Las gambas, a 18. Las patas, a 16 euros. Los langostinos, a 18 euros. Las bocas, a 18. Las chirlas, a 8 euros el kilo. Los mejillones, a 3 euros el kilo. Las cañahillas, a 8 euros el kilo. Y los burgaillos, a 6 euros el kilo. Pues estupendo. Estupendo, qué rico. Ya hemos llenado también el carro. Mi compañero en el control me dice que también. Que ya estamos preparados para este puentazo. Sí, sí. Nosotros vamos hoy y ya hasta el lunes. No, no, hasta el martes no volvemos a ir. Nos llevamos bien, pero que bien repleto el carro. Ahora nos vamos porque estamos deseando de saber lo que nos ha preparado Feli Riva con esas exquisiteces que tiene en el mercado Virgen del Rosario. A ver qué nos ha preparado. Mira, pues tenemos la pechuga de pollo, 4 euros el cuarto. El morcón de butifarra, a 2.50 el cuarto. El morcón de morcilla, a 2.50 el cuarto también. La butifarra catalana, a 3 euros el cuarto. La sobrasada hidérica, a 3 euros el cuarto. La de Mallorca, a 4 euros el cuarto. La cecina de león, a 7.50 el cuarto. El morcón de bellota, a 7 euros el cuarto. La caña de lomo de bellota, a 3.50 el cuarto. El chorizo o el salchichón túnel, que es el que está rodeado entero de pimienta, a 3.50 el cuarto. La mortadela, la piara, a 1.50 el cuarto. El queso sin gluten y sin lactosa, a 5.50 el cuarto. El queso el bosqueño, emborrado, a 5 euros el cuarto. El queso Montealba de Cabla, de Jerez, es de a 5.50 el cuarto. La torta del cazar, a 11 euros la pieza, que tiene 450 gramos aproximadamente. Y como siempre, la paletilla de jamón, de jamón ibérico a 58 euros, desguazada y envasada al vacío, en paquetitos individuales. Bueno, pues todo eso y también recordar los chicharrones que se están haciendo. Bueno, ya se han hecho esta mañana muy tempranito, pero hasta aquí llega el olor de lo calentito y lo rico que están. Por lo que tenemos hoy, mañana, y mañana habrá también chicharrones en la plaza. Mañana viernes y el sábado también quedará, ¿no? Claro que sí. Y los churros, que no se nos olvide, que no solamente es en la plaza, en el casco antiguo, también aquí en el Mercado Virgen del Rosario, todos los días. Y encima, el fin de semana también de los gordos. Lo que no sé yo si era la zafa de mañana, no le he preguntado si era mañana de los gordos. No le he preguntado si te ha ido, ¿no? Bueno, bueno, por lo menos de los finos sí hay. Seguro, de los finos seguro. Segurísimo. Pues nada, que usted lo disfrute. ¿Usted trabaja mañana? Yo no. ¿Ya está el lunes? Ya está el lunes. Que lo disfrute. Muchas gracias, Maroli. Nos vemos el jueves. Un abrazo hasta el jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!